Amigos y seguidores míos, les doy la bienvenida a un video de noticias que estoy preparando ahorita. Hoy es lunes, día siguiente de la Pascua, estamos reempezando una nueva semana y el resto del año nos queda un par de meses para lograr nuestros objetivos que nos hemos propuesto en el año 2018. No sé si todavía tú eres el tipo de persona que está luchando por tus sueños del primero de enero 2018. Hay muchos que se ponen metas, retos, pero a los tres cuartos días del año ya se los olvidaron. ¿Tú te sientes capaz de decirme que todos los días de este año, desde el primero de enero, estás súper, mega enfocado en la meta que te habías propuesto el primero de enero? Si eres así, tú lo vas a lograr. Quizás tú te pusiste un reto súper alto, pero si no te rindas durante 300 días, casi todo el año, lo vas a lograr, dependiendo qué es. Pero para eso lo que tienes que hacer es vivir en tu alma, respirarlo, comerlo, vivirlo, soñarlo, tu sueño. Muchos no encuentran sus sueños, nunca les ven realidad, porque sueñan como dormido, como que, ay, sería fabuloso, pero al final no lo sueñan vivo, despierto. Entonces, no lo viven, este sueño. Solamente viene en su mente cuando su mente está en modo de descansar, de dormir. ¿Tú me entiendes? Si tú tienes sueños despiertos, tú tienes que vivirlo despierto. Y todos los días preguntarte, ¿lo que voy a hacer ahorita? Lo que estoy planificando hacer hoy, o esta noche, o este fin de semana, si me acerca o me aleja de mi sueño. Y si tú haces eso todos los días de tu vida, desde tu primero de enero, o puede ser hoy, tu nueva meta, pues, si tú haces eso, lo vas a lograr. Porque se va a volver natural para ti de trabajar para tu sueño. Pero tiene que ser un sueño realmente que tú necesitas, que te hace llorar. Un sueño que ya estás harto de vivir la vida que tú llevas sin este sueño. Puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. No tiene que ser solamente comida, un aumento de salario. Tiene que ser concreto. Tiene que ser algo realmente que te hace llorar. Hombres lloran, mujeres lloran, niños lloran, abuelos lloran. Tú tienes que realmente tener algo que te toca el alma. Y que tú digas, ya basta, yo soy el dueño de mi vida. Yo la puedo cambiar, nadie la va a cambiar por mí. Yo la puedo cambiar. Todos los seres humanos pueden cambiar su vida. Cambiar todo lo de tu vida. Tú puedes cambiar todo. No voy a decir qué, pero puedes cambiar todo. Todo, todo, todo. Tu empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú vives hoy, es el resultado de las decisiones que tú tomaste en el pasado. Ayer, el mes pasado, el año pasado, la decena pasada. No sé, no el siglo pasado, pero tú me entiendes, 10 años atrás. Creo que es decena. No, no decena. Hay un nombre para 10 años. Bueno, ustedes saben más que yo. Pero, las decisiones que tomaste, hoy estás viviendo. Es igual a un hombre que siembra semillas, va a cosechar el fruto o el vegetal de la semilla que él plantó. Si tú plantas, siembras zanahorias, semillas de zanahorias, no te esperes a comer manzanas verdes en 10 años, ni en un año, ni en dos meses. ¿Por qué? Lo que vives es lo que has sembrado. Es clarito así. La vida, hay una ley universal en este mundo que lo que sembramos, lo cosechamos. Entonces, si no estás feliz, quizás, quizás, con tu vida, el culpable es el que sembró esto. Y nadie nos obliga, a menos que tú estás viviendo 24 horas al día con una pistola aquí. Puedes decirme que no fue tu culpa. Pero, normalmente, nadie vive así con una pistola durante 40 años, todos los días, sin perder esa pistola un minuto. Las decisiones que tú tomaste en tu vida te llevaron aquí. La importancia, porque nos dicen los mentores que tú tienes que trabajar tu mental. Porque es del mental que tomamos las decisiones. Si tú no comes comida mental, de positivismo, de motivación, de superación personal, de lograr tus sueños, trabajar y consacrar, ¿sí decir? Concentrarte, al menos, en tus sueños al 100%, en cada acción de tu vida. Pesar el pro y contra de lo que vas a hacer, si te acercas o alejas de tu sueño. Todo esto, si no lo has hecho en tu pasado, y tú solamente, ah, me da ganas. Si tú vas con tu corazón, no con tu mente, quizás no vives la vida de tus sueños. Porque el corazón es muy flojo, va con sentimientos. Ay, sería espectacular. Todo lo que puede ser bonito, no siempre es bueno. Pero el corazón tiene tendencia a quererlo. Y del otro lado, tú tienes una repercusión en tu vida de esto. Por eso que nos dicen, y yo sé que molesta mucho a la gente, pero es importante. Yo lo he aprendido a mis 21 años, lo voy a repetir toda mi vida. Cuando empecé a muy, empecé a escuchar mentores que nos guiaban para lograr nuestros sueños. Y decían que era muy importante rellenarse la mente de motivación y de comida mental positiva. Y de ahí vienen todos los libros del mundo de superación personal y cómo lograr tus sueños. El que no está feliz con sus finanzas y esas cosas, pues es el resultado de lo que tienes en la mente. Porque a veces tu corazón te manda a hacer algo que no es exactamente lo que tú deberías estar haciendo. Al capacitarse financieramente y positivamente, uno toma las mejores decisiones en cuanto a su futuro. Debería gastar X monto en esta cosa, que es un lujo para nosotros, que no es necesario. O ahorro para guardar ese dinero, para utilizarlo en un nuevo negocio. Entonces, que este, vamos a decir mil dólares, este me va a generar varios miles de dólares. A veces hacemos inversiones que es una total pérdida de dinero. Pero de otro lado, podemos el mismo dinero, puede ser digamos mil dólares. Hay gente que se compra en celulares a mil dólares, por eso que digo eso. A veces es bueno, es con el corazón, vamos a sentirnos, wow, tenemos un celular del año, no sé qué. Pero del otro lado, ¿qué haces? Si no es para hacer dinero este celular, ¿para qué? Yo digo eso nada más. Podrías invertir mil dólares en un negocio. Que podría él llevarte diez, veinte, cincuenta, cien mil dólares. Bien invertido. No hablo solamente de, puede ser Bitcoin, pero no, eso es muy flojo. Es muy, ¿cómo se dice? Muy volátil, volátil. Pero un negocio tangible que yo te estoy diciendo. No tiene que ser un negocio de la calle, puede ser un negocio de internet. Pero, ¿ves dónde voy? Que hay gente a veces que quiere lograr sus sueños, pero con las decisiones malas que han tomado, no hay problema. Hoy es un nuevo día para ti. No te preocupes. No te sientas mal. Pero, para que tú sepas que vivimos el resultado de lo que hemos sembrado en el pasado. Y, si tú puedes empezar a pensarlo así, número uno, superarte personalmente, o sea, ser una mejor persona, mejor inversionista, mejor papá, mejor hombre de negocio, mejor empleado. Pero, si tú luchas a diario, tonterías, pero subir, subir, subir escalones de superación personal, vas a ver que al leer esos libros de positivismo y superación personal, te va a ayudar a tener las ideas claras para poder tomar las mejores decisiones para tu futuro. Lo que quiero enseñarte en este video corto es esto, de asegurarte de enfocarte muchísimo en ti, en lo que eres tú. Cuando vas a cambiar tu manera de pensar, lo que vas a cambiar es tu semilla. Primero, nosotros somos una semilla. Vamos a simular que hay semilla de papa, semilla de zanahoria, de manzana, de brócoli, etc. ¿Ok? No digo que una fruta vale más plata que la otra, pero simulamos. ¿Ok? Entonces, si tú eres una semilla que no vale mucho, realmente lo que va a salir de la tierra en unos días, unos meses, unos años, es algo que no vale mucho. Y por eso hay gente que se quedan que no tienen dinero nunca. Porque su semilla que está aquí, esa es tu semilla. ¿Ok? Esa semilla no vale mucho. Tú tienes que hacer que esta semilla se cambie por una semilla de valor. Una semilla de una fruta, un vegetal, un árbol, simulamos, que vale mucha, mucha plata. Y todo lo que vas a sembrar con esta semilla, vas a tener resultado en la vida, porque lo que hacemos en la vida es sembramos, sembramos. Todos los días sembras, 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 algo así. Entonces, tú vas a cosechar todos los días del resto de tu vida, frutos de lo que has sembrado. Pero si tu mente es una zanahoria, vamos a decirlo así, pues toda tu vida va a seguir lo mismo. Has cosechado zanahorias toda tu vida y no estás feliz con lo que estás cosechando, pero si tú sigues con la misma semilla, el resto de tu vida no puede cambiar. Aunque tú te pongas una meta enorme, un super sueño el primero de enero de cada año, si tu semilla queda la misma, es imposible que una semilla de zanahoria te regale frutas, manzanas, lo que sea, fresas, lo que sea, después. Todo parte de la semilla que tú tienes en la mente, por eso que te quiero nada más incitar, invitar a al menos cinco, pero debería ser normalmente quince minutos al día, al día, capacitarte con cosas que cambian la mente. Todos los millonarios hoy están de acuerdo por decir lo mismo, cuando voy a seminarios, tú me ves andando a un seminario y todo eso, todos dicen lo mismo. No creo que todos se han hablado y que todos son super amigos para decir lo mismo en la tarima, no lo creo. Llegan uno del otro lado y del otro lado, vienen hablando en la tarima y listo. Cada uno, sinceramente, humildemente, nos dicen qué han hecho en el pasado para llegar a donde están. Esto que nos convence a hacer lo mismo que ellos. ¿Y qué dicen siempre? El día que han cambiado su mente, se han decidido, han tomado una super mega decisión de no escuchar su corazón, sino escuchar su nueva mente, su nueva semilla. La vida les ha cambiado totalmente. Pruébalo, amigo. No te cuesta mucho y nada, literalmente, en dólares. Tú puedes ir a YouTube, buscarte gente. Yo tengo mi canal YouTube también, pero este año voy a empezar a hacer muchos videos de muchos temas diferentes, cortitos. No he empezado todavía. Estoy preparándome una nueva oficina, un estudio, donde vas a poder hablarte 5 o 10 minutos y hacer qué cantidad de videos de diferentes temas para ayudarte. Me gusta mucho dar un toque lógico a lo que digo. Como, si no sea, como esos parábolas, pero cosas así. Explicación, ¿sabes? Historias y mi vivido también, etc. Vete a YouTube, ve videos de motivación, concéntrate. Tú lo puedes hacer en la mañana, antes de irte, para tener eso todo el día en la mente. Si no, descárgate audios de YouTube, no tienes que ver el video, puedes descargar el video también. Hay muchos lugares en YouTube, en Google, donde tú puedes decir o escribir, descargar YouTube. Tú pones la URL de un YouTube, lo pones en la página web, X, y ahí tocas y se te descarga el YouTube, el MP4. Lo pasas a tu celular, como yo hago, me voy en avión o estoy en la cama. En la cama tengo internet, pero si estoy en avión, más bien por eso que lo hago. O si estoy en la calle, no me pasa porque paso mi tiempo siempre con internet por todo lado. Pero si estás en la calle, en el tren, en el bus, en el subte, en la bicicleta, caminando, tú puedes escuchar o ver esos videos. Todos los días, preferiblemente en la mañana, tú te capacitas mentalmente y poco a poco tú vas a estar cambiando tu mente. Te voy a ayudar, pero déjame montar mi oficina nueva para esto, ¿ok? Pero ya tengo videos y ayudo a la gente siempre con esto. Yo me preparo ahorita porque yo estoy haciendo mi vida varias cosas, ¿ok? Acabo de llegar de ClickFunnels Live, que era un super seminario que adoré y no paré de decir, este seminario fue el mejor de toda mi vida de internet marketer cuando se trata de vivir del internet. Este fue mi mejor. Desde 2006, voy a seminarios de marketing. No sé por qué, pero yo estoy segurísimo, como soy hombre, estoy seguro que soy hombre, estoy más que seguro que este seminario que acabo de ir la semana pasada fue el mejor de mi vida. Es increíble lo que uno aprende para vivir en internet, es una locura, una locura. Y de hecho, voy a preparar un mini paquete, si te interesa. No te estoy vendiendo nada, te estoy ofreciendo, diciendo que voy a preparar un paquete donde voy a hacer un resumen de lo que yo aprendí ahí. Una locura de verdad. El que aplica un ponente, de esos 20 piquillos de ponentes que fueron ahí, uno, una estrategia, un truco, un secreto, una táctica, de uno solo, cambia su vida totalmente. Y eso se llama take away. Entonces, ¿cuántos take away sacaste de este evento? Nos preguntan en inglés la gente. Wow, varias. Podemos decir, nosotros podemos decir perlas. ¿Cuántas perlas hemos sacado de este evento? Una locura. Tengo un montón de notas. No tuve tiempo. Era Semana Santa. Estuve descansando, arreglando cosas en mi casa, la familia y esa cosa. Pero ahorita es lunes, reempezamos a trabajar, pero me voy de viaje de nuevo mañana, por una semana. Así que voy a estar de regreso de nuevo en mi oficina en una semana. No puedo estar aquí en la casa más de 5 días desde Navidad. Yo vengo, vine aquí 3 veces desde Navidad, me quedo como unos 5 días, 7 días, ¡Bum! Me voy de nuevo de viaje. Todavía no he terminado mis viajes de la Navidad. Así lo veo. Pero la semana próxima ya me calmo. ¿Ok? Va a ser... No sé qué día es hoy. No sé, un momentito. Vamos a ver qué día es. Estoy perdido hoy. Hoy es lunes, 2 de abril. ¿Ok? 2 de abril. Voy a estar aquí aproximadamente... Por ahí el 10 de abril. ¿Ok? 10 de abril voy a estar concentrado aquí en montar mi nuevo estudio y empezar a darles todo lo que puedo para que vivan del Internet. Un año excepcional que nunca, nunca he dado a nadie. Hace años que estoy ayudando a Latinoamericanos, a los hispanos. Desde 2010 me propuse de cambiar mi vida, aprender súper bien mi español, aprender a escribirlo mucho mejor. Me estoy mejorando cada día. Yo lo sé. Estoy aprendiendo muchísimo, escribiendo, viendo Google, todo eso. Eso se llama superación personal. Nunca, nunca estás satisfecho con lo que tú vives. ¿Cómo eres? Nunca satisfecho. No es que estoy deprimido. Estoy súper feliz todos los días. Feliz de haberme superado. Hoy, mejor que ayer. Hoy, peor que mañana. Así vivo mi vida. Sé que mañana voy a ser mejor que hoy. Por eso digo, mejor que ayer, peor que mañana. Entonces, yo estoy trabajando duro. Lo que viene es... Te digo eso para terminar el video. Viene más, 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 más capacitación para el Icon, con Shopify. Más capacitación con campañas CPA. Campañas pre-hechas para mi gente de Maestría 21X, nivel 2, nivel 3. Estamos trabajando ahorita campañas de lujo. Que tú tienes nada más que recibir mi campaña pre-hecha. La clonas y tú haces, según el video, exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros estamos haciendo dinero, si me clonas al 100% y haces lo mismo, los mismos anuncios, en el mismo lugar, la misma hora, idéntico. Tienes que hacer plata, porque es como un clon mío. Entonces, eso viene. Hay gente que están llegando poco a poco a este nivel. Y estamos fabricando y montando, adaptando las campañas que ya tenemos existentes, que están dando dinero. Pero las estamos adaptando porque hemos prometido que esta gente de Maestría 21X, van a recibir campañas que les va a dar varios 5 dólares, varios 50, varios 125, 250, 500 y 5000, nivel 3. La gente es tan alta, llegando a esto, y estamos emocionados de poder entregarlos estas campañas. Eso es una cosa que va a revolucionar el mercado hispano. Nunca lo vi en inglés eso. Nunca lo vi en ningún idioma. Estoy innovando. Eso se llama superación personal. Superación personal mía y superación de entrega a ustedes. Va a ser una locura, de verdad. Encima de eso, estoy preparándome una locura para tener un super equipo 777. ¿Te gustaría trabajar con el grupo 777? ¿Te gustaría aprender todos los días algo nuevo? ¿Hacer reuniones dos veces a la semana y aprender lo que ningún, ningún curso en internet te puede enseñar? Yo digo, ningún curso te puede enseñar. Lo que estoy preparando ahorita, desde aproximadamente una semana, es una locura. Algo que la gente va a llorar de alegría por lo que estoy inventando ahorita. No todos podrían ser aceptados, pero estoy preparando ahorita una encuesta para mandar a mi gente para poder filtrar quién podría trabajar en el equipo 777. Hay mucho que aprender aquí, muchísimo. Y me di cuenta que es la mejor manera haciendo un trabajo, aprendiendo a hacer las cosas correctamente. Es la mejor manera. Porque a veces ustedes ven videos míos de otros y no entienden al 100% por la experiencia del pasado que tienen. Pensamos que saben tal cosa y hay gente que no sabe ni nada de internet y se pierden un poquito porque tendrían que haber comprado un curso más básico, un curso de usar un teclado, un curso de usar un mouse. Sabes que hay gente que son nulos en internet. Está bien. Yo empecé nulo también. Yo no sabía nada el día que me compré una compu. Estaba todo loco. Si tocó este botón, ¿se va a dañar algo? Yo estaba así, literalmente. Entonces, yo entiendo que todos hemos pasado por ahí. Todos, todos, todos. Viendo mis amigos y explicándome cómo, qué hacer con un teclado y qué tocar y eso va a dañar mi compu y después tengo que pagar un técnico para repararla. Yo viví todo eso. Yo sé qué es. Entonces, ¿es normal que tú me escuches? Quizás eres así. ¿Te entiendo? Yo pasé por ahí. Y hoy, yo tengo computadoras por toda la casa y yo vivo del internet a full, full, full. Hasta en los aviones estoy con mi laptop y estoy trabajando. Imagínate. Entonces, yo no tengo más miedo. Lo que sé es que eso da miles y miles de dólares por no decir millones en tu vida. Millones acumulados, generados por vivir en internet. Es una locura. Entonces, se puede aprender mucho. Así que ahorita, como te digo, estoy normal, estoy casual. Me estoy preparando mal, me estoy preparando maletas hoy. Mañana salgo de viaje. Voy, de hecho, para los que están en Medellín, Colombia, voy a estar allá. Y voy a estar buscando proveedores, que yo tengo citas, pero de ropa para un icon que estoy montando ahorita, que quiero abrir franquicias. Entonces, imagínate, nada que ver con internet, pero sí tiene que ver con internet. Porque todo, todo se va a vender a través de Shopify y todo se va a vender a través de Facebook Ads, como estoy haciendo día a día. Pero ahorita, en vez de vender cosas de internet, voy a vender ropa. Entonces, en eso estoy, siempre creciendo una cosa con una cosa a la otra. Entonces, si tú me quieres ver, búscame o mándame un mensaje por mis páginas web, tú me encuentras por otro lado. O mándame un email, eric.academy777.com Academy con Y, ¿ok? En inglés. eric.academy777.com Dime que estás en Medellín, te gustaría encontrarte conmigo. Y voy a preparar un día donde yo puedo ver a la gente. Nos compartimos una corona, dos coronas juntos. Hablamos entre hombres y mujeres. Y les regaló quizás dos horas. Y podemos estar juntos, hablando y me pueden preguntar lo que quieren. Y a dónde voy en la vida con todo lo que estoy haciendo. Cada persona que viene a verme siempre sale como un testimonio para mí. Es privado, pero me encanta ver de dónde vienen y qué han hecho. Y cómo les estoy inspirando a avanzar en la vida. Porque yo también empecé como tú. Quizás no con un empleo, porque yo nunca tuve un empleo. Si no, tres meses a mis 18 años. Pero fuera de tener un empleo, que no sé mucho de eso. Te puedo enseñar muchas cosas. Porque yo empecé de la nada con internet. De la nada. Como te dije, tenía miedo al teclado. Sinceramente, tenía miedo de dañar mi compu. En este tiempo. En 1994. Noviembre. 23 de noviembre de 1994. Recuerdo la fecha. Es mi primer compu. Ahí. Es como un día que te casas. Es muy importante la fecha de tu compu. Entonces, eso cambió mi vida. De ahí empecé a trabajar. Y yo estaba en la construcción. Pero 2006 me interesé por el internet. 2008 me decidí. Vendí todo lo que tenía en Panamá. Y me fui 100% por internet. Me costó un año. 2009. Eric vive de internet a full. No necesita más nadie en su vida para hacer plata. Yo creo mi propio dinero. Gracias al internet desde 2009. Desde 2008. Pero 2008 no era mi gusto. Podía facturar 400 al día. Y me daba rabia. Porque veía gente hacer más plata. Mucho más dinero que esto. Y sabía que podía hacer más dinero. Y 400 al día. Con lo que hacía en Panamá. Era nada. Y no me gustaba. Yo quería mucho más que eso. Al menos compensar lo que ganaba. Cuando tenía mi empresa en Panamá. Entonces. Yo lloraba. Y yo decía. Qué estúpido. Qué estúpido. Qué tonto. ¿Por qué no puedo facturar más de 400 al día? Literalmente es lo que me pasó en 2008. Lucha y lucha. Mi familia estaba conmigo. Eric, ¿te va mejor? No, lo mismo. Lo mismo. No puedo pasar 400 al día. Y boom. Eso es mi primer año. 2008. Boom. Yo empecé a entender. Que hay que hacer split testing. Y boom. Todo cambió. La palabra mágica. Split testing. Cuando entendí qué era este bicho. Y cómo darle de comida a este bicho. Y qué come este bicho. Cambió mi vida totalmente. Y 2009. Ya. Podía facturar hasta 5.000 al día. Era una locura. Buscaba tarjeta de crédito. Porque las empresas CPA no me pagaban a tiempo. A veces demoraban dos semanas. Pero yo si gastaba 2.000 de anuncios al día. Se requería mucho crédito. Entonces. Yo tenía. Yo ponía, ponía, ponía. Pero dije. Wow. Necesito más. Entonces. Pidiendo más tarjetas. Boom. Ya empecé. Yo podía llenar 25.000, 50.000 dólares en tarjeta de crédito. Esperando que me paguen. Pero eso es otro nivel. Pero un día. Cuando tienes plata. Y depuestas plata en la cuenta bancaria. Créeme que tu oficial de banco te va a dar préstamo. Si hoy en día no te dan préstamo. Quizás es porque tú vives día a día. Y al final de la quincena. Falta plata. Y no puedes pagar tus deudas. Y el banco sabe cómo estás ahí. Y por eso quizás no te dan plata. Pero cuando ves que. Boom. Un transfer de 30.000 dólares. Un transfer de 70.000 dólares. Y cuando va así. El crédito se abre. Entonces no te preocupes por eso. Eso va paso a paso. Ok. Te digo con eso. Quería nada más motivarte. Siento que hoy no tengo nada en casa. Estoy al día con mis etiquetas al 100%. A menos que están en spam. Que no los veo. Pero estoy al día con todo. Voy a dar un paseo ahorita en Skype. Voy a hacer mi maleta. Me voy de nuevo tranquilito. Y cuando regreso. Boom. 7, 7, 7 va a explotar. Y vas a ver todo lo que va a pasar. Va a pasar mil y una cosas. Y te voy a preparar una encuesta. A mucha gente. No todos. Voy a filtrar primero los que son miembros de Maestría 21X. Ok. Esos miembros van a tener la prioridad para ver si pueden trabajar conmigo. Ok. Y de ahí voy a ir creciendo. Voy a hacer diferentes equipos. Y van a ver. Lo que viene va a ser una locura. Van a decir que genial. Pero de donde vienen todas esas ideas es que estoy cambiando mi semilla yo también. Toda mi vida mi semilla está cambiando. Cada año produzco algo nuevo. Me mejoro. O sea que mi semilla está cambiándose. Y al cambiarla. La fruta. El fruto de mi semilla. Cambia. Y tengo más dinero con eso. No quiero decir que es más dinero que recibo. Lo que recibo es más bendiciones que ustedes me están diciendo. Que Dios te culmine de muchas bendiciones y todo eso Eric. Por todo lo que tú haces para nosotros. Pues. Gracias a todo lo que doy. Que no siempre son frente a la cámara. Lo que doy es. Pero. Lo hago con tickets. Lo hago con Skype. Lo hago con apoyo directo. Si hay una llamada a veces. En la calle con lo veo en T. Todo lo que doy, 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 doy. La vida me lo regresa. Puedo hacer mucho dinero hoy. Por casualidad en CPA. Y. Es mi campaña normal. Será. Yo lo calculo así. Que eso. Es una bendición. De haberte ayudado. Nada que ver. Si te estoy ayudando. ¿Qué tiene que ver con CPA? Es que a veces yo ayudo a la gente que son pobres. Que no tienen dinero para devolvermelo. Y lo que me dicen. Lo que más fácil les sale de la boca decir es. Bendiciones Eric. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendice. Bendice. Que Dios te bendiga. Así me pagan. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Así me pagan. Y no se dan cuenta que de verdad Dios me bendiga. Me bendice. Hay mis verbos en español. Tengo que practicar. Pero. Es verdad. Porque. No hago solamente una cosa. Si solamente ayudaría a la gente que no tienen dinero. ¿Dónde estaría mi dinero? ¿Cómo haría? Entonces. Yo divido mi vida en varios pedazos. Ayudo a esta gente. Eso es una obra humanitaria que estoy haciendo. Gratis. Como este video no cuesta nada. Vas a salir de este video y vas a estar súper motivado. Con ansias de ver que viene pronto. Te motive a tener un sueño a luchar. Cambiar tu semilla. Para que tengas nuevas frutas a partir de mañana. Te está motivando. Me cuesta tiempo. No tengo este tiempo. Podría estar haciendo otra cosa. ¿Ves? Eso es gratis. Literalmente estoy regalando mi vida. Y lo que más precioso hay en la vida es el tiempo. El tiempo nunca regresa. Si pierdo 100 dólares hoy. Va a regresar. Yo voy a siempre poder hacer otro 100 dólares. Eso regresa siempre. Pero una hora de mi vida nunca va a regresar. Hubiera podido hacer otras cosas. Entonces entiendes que eso es un regalo. A veces regalo cosas a la gente que no me pueden pagar. Si no deseo gracias. Y ni lo dicen a veces. Puedes creerlo. En los comentarios. Muchos ven los videos y no dicen ni gracias. Imagínate por la hora gastada. Pero bueno. Yo calculo siempre. Yo analizo quién es la gente. Yo verifico. Y yo veo que esta gente no les llega. No les gustaron. Y al no gustarlos. Cuando quiero trabajar con la gente. Yo me doy cuenta. Ah. Siempre opto para trabajar con la gente que están siempre detrás de mí. Y les gustan. Porque cómo tú puedes un día trabajar para nosotros. Si no te gusta lo que estoy haciendo. Es. Si no te gustas. Me doy cuenta. No hay likes. No hay comentarios. Me doy cuenta. Es muy fácil. Yo conozco a mi gente. De cara. Con gravata. O con nombres. Yo los conozco. Ay. Hace rato que me sigue este hombre. Y entre más me sigues. Más interactúa. Más está grabado ahí. Ay. Este señor. Sí. Lo veo siempre. Y hay unos anónimos. Que me siguen desde 10 años. Quizá. O 8 años. Y ni sé que me siguen. Porque nunca like. Nunca comentario. Nunca nada. Y quizás estoy cambiando. Y seguro. La vida de esta gente. Pero tienen pena de dar un me gusta. Tienen pena de decir gracias. Entonces. Del otro lado. No puedo ayudarlos. Porque no sé quiénes son. Ok. Pero bueno. Te digo eso. Porque. Ya vienen muchas cosas nuevas. Y con esto. Tú estás seguro. En espera de esto. Vas a ver. La semana próxima. Cómo todo va a empezar a cambiar aquí. Te repito. Para terminar. Nueva oficina de estudio. Nuevo grupo de alumnos. Que van a trabajar conmigo. Directamente. En 777. Eso va a ser. Fabuloso. La gente no puede creer. 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 Que yo tuve esta genial idea. Y. Voy a estar haciendo un montón de videos. A diario. Ok. No sé cuándo empezó. Pero en mi nuevo estudio. Voy a estar haciendo videos diarios. Tengo mucho trabajo. Aprendí muchísimo. Muchísimo. En ClickFunnels. No solamente de Budo. Sino. Mentalmente. Y para el negocio internet. Es increíble. Así que les voy a preparar un pack. Donde podrían adquirir mis notas. De todo lo que a mí me impactó. Y que me va a cambiar mi vida. Cada ponente. Cada ponente me va a cambiar mi vida ahorita. Es increíble. Hay una perla en cada cada ponente. Una perla de toda la semana. Vale. Haber ido ahí. Vale haber ido ahí. No se dan cuenta. Pero yo. Me registré. Ok. Me registré a lo que promovieron ahí. Y este viaje. Me ha costado. Más de 20 mil dólares. No se dan cuenta. Porque entre avión. Hotel. Comida. Y lo que vendieron dentro. Ya sumé. Casi 25 mil dólares. Casi 25 mil dólares. Cuatro días mi vida. No es por presumir. Es más bien. Para demostrar. Que el que no invierte en su futuro. Está condenado a morir en el intento. Porque si tenemos una semilla. Que no vale mucho. Pensamos siempre que las cosas son caras. Si tenemos una semilla que vale mucha plata. Ay. Pero eso es barato. 20 mil dólares. Eso me va a hacer 100 mil o un millón. Es baratísimo. Viste. Como vemos las cosas. No tienes que tener plata. Tú puedes siempre. En todo momento. Encontrar a un socio. Es más bien. Como tú ves las cosas. Buscar el dinero. Es lo de menos. Antes. Tienes que decidirte. Y entender. Que esto es lo que necesitas. No te estoy diciendo. De gastar 25 mil dólares. Te estoy diciendo. Que yo lo hice. ¿Por qué? Porque yo veo. Un futuro a esto. Mejor. Que el que yo tengo. ¿Ves como viajo como loco? Hay un mejor futuro para mí. ¿Puedes creerlo? Puedo estar viviendo del internet. Mejor todavía. Pero Eric. Estás libre. Haces lo que tú quieres. Te levantas cuando quieres. Decides un día por el otro. De irte y viaje. Y sí. Y si tengo que gastar. Otra vez. 4 o 5 mil dólares de viaje. Lo hago todo el tiempo. Nunca me falta dinero. No tengo problema. Ni estrés de eso. Nunca me falta el dinero. Es lo que muchos sueñan. ¿Por qué nunca me falta? Porque ustedes me lo han dicho. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es lo que me está pasando. Sigue diciéndolo. Sigue pagándome. Diciéndome. Dios te bendiga. Porque Dios me bendice. ¿Por qué? Porque también no soy estúpido. Yo no solo esperando que Dios me dé plata. Porque los que hacen eso no reciben plata. Dios no da plata realmente así. Tú tienes que tú sembrar. Y él tiene un poder de ley universal de hacer crecer una flor. Un árbol. Y que un día va a dar sus frutos. Pero si tú no siembras. ¿Siembras? Tú no vas a cosechar nada. Es una ley de Dios. Entonces. Voy a cosechar. Pero después de haberme dicho Dios te bendiga. Yo tengo que ir a sembrar. Porque no me va a bendecir. Nunca. ¿Se entiende? Entonces. Yo preparo ICOM. Trabajo mi ICOM como loco. Me encanta. Y me oro, me oro, me oro. Busco cursos. Gratis y pagos. Lo me oro, me oro, me oro. Hago lo mismo con CPA. Hago lo mismo con Eric. No sé. Mentor Eric Colin. Dando, dando, dando a mi gente. Buscando artículos. Buscando videos. Todo eso. Frases positivas. Eso es gratis. Pero hago también esa parte. Yo siembro por todo lado. Estoy ayudando a mi gente en Skype todo el tiempo. Por detrás que ustedes no lo ven. Los tickets. ¿Ok? Estoy sembrando por todo lado. Todos los días me relleno de tareas que me gustan. Ok. Ahora es tiempo de eso. Tiempo de eso. Para mí es sembrar todo el día. Al final de un día, de una semana, de un mes, de un año. Claro que Dios bendice. Porque yo sembré. Y sembré lo correcto. Siembro de la manera que me están enseñando. Los cursos que yo compro. Puedo comprar cursos baratos y caros. Yo estudio eso y aplico lo que dicen. Pues es una persona que hace apenas mil dólares al mes. Y puedo aprender de él. Hay gente que gana un millón al mes. Que estaban en la tarima. Y también aprendo de ellos. Entonces no importa de quién es. Si una persona se ha dedicado horas y horas y horas y miles de horas. En hacer algo que yo no dediqué esas horas. Yo puedo también vivir en internet como loco. Está bien. Pero es normal que no sé todo. Porque no tengo tiempo. Tengo solo 24 horas. Y no puedo saber todo. Puede ser que yo voy a comprar el cerebro de un chico ahí. Que él aprendió a la perfección. A hacer una cosa que me gustaría saber. Yo tendría lógicamente que gastar yo también miles de horas para saber lo que él sabe hoy. Y él dice. Te vendo eso a 300 dólares. Es barato. Yo no tengo mil horas de nuevo a consacrar para aprender esa cosa. Y durante mil horas. Porque dicen que cuesta de verdad diez mil horas. Digo mil. Pero para ser un profesional experto en algo. Son diez mil horas. Lo calculé. Y después lo vi en Google. Y es así exactamente. Son diez mil horas ser un experto en algo. Si quiero comprar un curso de alguien que ha pasado diez mil. De mil a diez mil horas. Aprendiendo algo a la perfección. Y le está dando resultado. Si yo espero mil a diez mil horas. ¿Cuánta plata voy a perder esperando hasta llegar a diez mil horas? Si pudiera pagar 300 dólares. Y de una vez hacer las cosas correctamente. La semana próxima empezar a ver frutos de eso. Porque me dice. ¿Qué hace y qué no hacer? Un curso avanzado experto te dice los dos. ¿Qué hace y qué no hacer? Así que tú te ahorras mucho tiempo. Mucho, muchas, muchas noches sin dormir. Peleando con códigos. Peleando con cosas que no funcionan. Y lo peor. Perdiendo cientos de dólares en publicidad. Llevando gente a una página que nunca, nunca va a vender. Porque uno no quiere comprar el curso de uno que ha pasado por ahí. Él sabe qué hacer, qué no hacer. Entonces hay unos que dicen. Ay, eso es caro. Es que prueba no comprar el curso. Y dime, ¿qué es más caro? ¿Es más caro no comprar el curso o comprar el curso? Muchos no se dan cuenta que lo más caro en la vida es lo que es gratis. Lo que es gratis te está costando un platal. Te está costando tu vida. Te está costando decepciones. Te está costando rendirte. Y llegar a la muerte sin haber logrado lo que querías lograr. Por decir siempre. Ay, no, eso es caro, eso es caro, eso es caro. Es que tienes que pensar todas las horas que tú vas a ahorrar. Y digamos son apenas mil horas. Mil horas aprender algo, hacerlo bien. En mil horas, si tú haces dos horas al día. Cinco días a la semana como la gente hace normalmente con sus empleos. Están cansados, fin de semana la pasión con la familia. Diez horas a la semana. ¿Cuántas semanas son para mil horas? Son cien semanas. Son dos años. Dos años de tu vida para saber lo que podrías saber con trescientos dólares. ¿Es caro, tú crees? Muchos no los entiendo, no los entiendo. La semilla está mal aquí. La semilla piensa mal. Porque es más barato comprar el curso y dentro de una o dos semanas está facturando. Haciendo las cosas bien. Especialmente cuando hay sistema con profesores que te están diciendo que está bien, que está mal. Pero no, eso es caro, eso es caro. Prueba no comprarlo. Y dime, ¿cuánto dinero vas a perder de hoy hasta dos años? Tú compras un curso a trescientos dólares y te hace ganar nada más, nada más, nada más cien dólares al mes. Es una idiotez. Cien dólares al mes. Son veinticuatro meses. Hubieras ganado, con tus trescientos dólares, hubieras ganado dos mil cuatrocientos dólares. Porque a ti te va a costar dos años aprender lo que el curso de este señor dice. Porque a él le costó dos años, o le costó, quizás él vive en internet, y hizo sus mil horas dentro de dos, tres meses. Se capacitó, lo hizo a razón de diez, doce horas, catorce horas al día, como yo hago a veces. Y yo aprendo, yo estoy haciendo anuncios en Facebook. Mañana, no, eso no funcionó, eso va a funcionar. No, no funciona, eso va a funcionar. Y un día hago twists, cambios, y cambio página web, cambio anuncios, cambio fotos. Un día aprendo que, ah, es así que se vende esta vaina. Pero si tú no tienes diez, catorce horas al día durante varios días, te va a costar perder esos días, te va a costar perder toda la plata que se mete en Facebook por pérdida, pérdida de plata total. Y al final, la gente pierde más que lo que hubiera costado comprar el curso. Y el curso te dice, no, 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 no hagas eso, eso lo probamos y no funciona. Oh, ok, gracias. Es tan barato comprar un curso que es menos de mil dólares, tan barato. Ya me lo, yo lo aprendí eso desde años, años que lo sé eso. Cuando veo que alguien vende algo a mil, dos mil dólares, hasta cinco mil dólares, desde 2008, yo los compro. Si es algo que quiero aprender, veo los frutos de la persona, wow, yo también quiero. Hacerlo a mano, yo, ¿cuánto tiempo me va a demorar? Todo el tiempo perdido de tratar de aprenderlo, sería plata que podría estar facturando todos los meses. Entonces, si es algo de un año, ¿cuánta plata estaría en mi cuenta bancaria en este momento, si hubiera comprado hace un año atrás un curso a apenas mil dólares? ¿Cuánta plata estaría en mi cuenta bancaria despertándome el año próximo, en un año? Yo me digo, idiota, yo perdí 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares por no querer dar un mil. Entonces, eso me pasó de 2006 a 2008, navegando y viendo internet y comprando cosas a 27 dólares. Cuando me decidí, yo estaba cansado de tener cifras bajas, me decidí y me pagué cien binarios. Ahí yo iba con los cinco mil dólares, veinte mil dólares, como acaba de pasar. Me ha pasado en 2008 dos veces, veinte y veinticinco mil dólares, la misma cosa, comprando, comprando todo lo que venden los ponentes. Me gusta, me gusta, tú eres un genio, quiero ser como tú, no quiero perder meses de mi vida. Dame tus secretos, es más rápido pagarlo y tenerlo ya, y aplicarlo ya mañana. Yo pienso así desde 2008. Y ahorita la gente, wow, eres que vida, vida 777, es que todo está en la mente. Lo más inteligente en la vida es comprar el cerebro de alguien, comprar la semilla de otro. No todos tienen, vamos a decir, una semilla de zanahoria. Hay unos que han luchado toda su vida aprendiendo una cosa. Son genios. Te venden eso por una tontería. Compras el cerebro y tú acabas de cambiar tu mente, acabas de cambiar tu semilla. Y mañana vas a empezar a estar sembrando distintamente. Si tú empiezas a aprender a hacer mejor ads en Facebook, anuncios, hacer mejor páginas web, más vendedoras, fotos de calidad, decir las cosas correctamente a la gente en cartas de ventas. Entonces, cuando sabes hacerlo y no sabes hoy, lo aprendes, boom, cambiaste tu semilla. Porque a partir de mañana no vas a trabajar como antes. Vas a sembrar distintamente. Vas a tener resultados distintos también, porque sembraste otra semilla, no la misma de antes. Si tú no te capacitas, esa semilla va a quedar la misma. Y esa semilla está comprobado que va siempre a dar los mismos resultados. Hay gente que me escuchan que tienen ya 60 años y me van a aprobar aquí. Es verdad, Eric. Toda mi vida fui un empleado. Toda mi vida, pues, he trabajado 20, 30 años por una sola empresa. Toda mi vida fue cuestión de dinero en la casa. Toda mi vida, la quincena, no hay plata. Esperamos vida o muerte la quincena. Si no, no podemos comer. Si me bota mi jefe mañana, estoy frito. Frito, frito, porque no tengo ni tres meses. Lo que Robert Kiyosaki nos dice que tenemos que tener en la cuenta bancaria para emergencias. Tres meses mínimo de tus gastos mensuales deben estar ahorrados. Y eso nunca lo tocas. ¿Quién aquí tiene eso? ¿Quién aquí tiene tres meses que nunca, nunca lo toca? Nunca. Eso es en caso de perder tu empleo y tener tres meses para buscarte un nuevo empleo. Y no llorar. Tres meses es más que suficiente para buscar un empleo. Entonces, ¿viste? Kiyosaki es inteligente. Es buena idea. Cosa así. Entonces, es muy importante seguir los mentores lo que nos dicen. Perdí mi hilo ahorita. Pero bueno, igual tengo que terminar. Así que, termino con eso. Te digo que lo que viene ahorita es una locura. Quiero enseñarte todo lo que puedo de gratis y pago. Y como te decía, es muy, muy, muy importante. Y al hilo de la semilla. Es muy importante que poco a poco no lo tomes a mal, pero tienes que cambiar tu semilla. Porque como decía el hombre de 60 años, ahí estaba, me puede comprobar que al tener la misma semilla, no leer libros de motivación lo más que puede, ver videos YouTube de superación personal y tener ganas de dejar este empleo y montar y subir, digo, subir y subir. Y un día no sea un empleado, sino un dueño de una empresa. Una empresa de un empleado, él mismo. Luego de dos empleados, de cinco, de diez. Hay gente que no piensan y tienen miedos porque no siguen mentores. Los mentores te están diciendo que es lo mejor para ti, es lo más fácil. Dale, pruébalo. No es nada complicado. Los mentores te ayudan a calmarte, desestresarte y probarlo. Pero si uno no habla con nadie, no se fija en nada, finalmente se queda que sigue la misma vida hasta los 60, 70 años y termina queándose que el gobierno no da plata a los jubilados. ¿Pero para qué? Nosotros podemos crear nuestra jubilación. Son tres meses ahorrado, luego son seis, luego es un año, luego dos años, luego cinco años. ¿Puede pasar una catástrofe? No importa, tengo años ahorrados viviendo normal, quizás sin viajar y gastar 20 mil por todo lado. Vivir, vivir la vida normal, normal. Años, años ahorrados. Imagínate. Pero ahorita, uno puede gastar más porque está entrando, entrando y es todo negocio, negocio, está bien. Pero es muy bueno la táctica de Kiyosaki de ahorrar. Al menos haz tu favor y apara a tu familia, ahorrate tres meses. ¿Cómo puedo ahorrar tres meses si mi empleo no me da? Ajá. Ahí está la cuestión. Tú no estás viendo videos de YouTube de superación personal, no estás leyendo libros de superación personal y de motivación para salir adelante y no estar satisfecho siempre con lo que tú tienes, cuando no tienes mucho. Hay que llorar de verdad y decir, quiero más de esta vida. No puedo quedarme con esto. Dios me creó para ser un hombre muy potente, una mujer potente y hacer mucho más. Me dio un cerebro para innovar, crear, inventar cosas. Entonces, ¿por qué no lo uso? Es despreciar al regalo de Dios de no usar lo que nos dio. Y con... ¿Cómo se dice eso? Está, pues, está satisfecho con lo que tenemos. Ah, tengo un empleo, me da 300 al mes y está bien. Estamos comiendo, nadie está muerto, la familia, todo está bien. Pero siempre falta de plata para pagar las cuentas. Los años pasan y lo mismo siempre. Eso no es normal. Tú tienes que empezar a decir, oh, 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 ya voy a hacer algo más. O me busco un segundo empleo. O me busco un mejor empleo que me va a pagar el doble. O noche y fin de semana yo empiezo a trabajar por internet porque eso es el futuro. Hay que ser tonto pensando que el internet no es el futuro. Nadie es tonto aquí. Yo sé que nadie. Oye, todos saben que el internet es el futuro. Me estás viendo por internet ahorita. Entonces tú sabes que internet es muy importante y cómo ha crecido cada año, cómo va creciendo. Así que el futuro está ahí. ¿Queremos vender cosas? Es más fácil y más inteligente vender cosas por internet que venderlo en una tienda física en un centro comercial. Las tiendas cierran y cierran y cierran y cierran. No pueden pagar al alquiler porque la gente compra en internet ahorita. Y cómo será en 5 o 10 años, ni quiero saber. Todo va a ser por internet. Es una locura cómo está cambiando todo. Así que noche y fin de semana tú puedes capacitarte, aprender de gratis y pago. Y saber qué hacer y qué no hacer, tú puedes practicar cada noche y fin de semana, capacitarte para algún día tener una semilla nueva aquí. Esa semilla va a decir, yo no quiero un empleo. Yo no soy para eso. No me valoran para nada. Yo trabajo, me dedico mi vida entera a este jefe y mira lo que me está dando. Yo valgo más que eso. Mi familia merece más que eso. Así que voy por internet y por internet yo soy el que decide cuánto quiero ganar. Si quiero vender un mouse al día, me ganó 5 dólares. ¿Feliz? No. Voy a vender 2. Voy a hacer más publicidad, voy a vender 5. Voy a vender 10, voy a vender 100. Abre los países, hasta China, vende por todo lado. En la misma tienda, el mismo punto com. Solamente que mandas más tráfico. Calcula tu tráfico. Asegúrate que cada dólar que tú pones de tráfico, al menos que te regrese 2 dólares. Te regrese 3, 4, 5, perfecto. Cuando tú tienes la fórmula como nos han enseñado a ClickFunnels Live, una fórmula que es infalible, cada dólar que tú pones te da 2 y más. Infalible. Tú tienes tu página perfecta, las fotos perfectas, los títulos perfectos, el dominio perfecto, los anuncios perfectos en texto, título, descripción y foto. Todo perfecto, lo probaste. Boom. Ya sabes que, oh, cerraros, un dólar me da 2, 3, 4. Un dólar me da 2, 3, 4. Ya puedes empezar a abrir países. Lo que tú no puedes hacer en una tienda comercial, en un mall, centro comercial. Porque solo estás a la merced de quién va a entrar en el mall este día. Hay días bajos, días altos, pero hay un montón de personas que van a este mall, a este centro comercial. Tú no puedes tener más gente. En internet, tú decides cuánta gente viene a tu tienda. Nadie me va a convencer que el internet es lo mejor. Yo lo sé, es normal, es lo mejor de lo mejor. Porque tú decides cuánto quieres ganar. El que tiene una tienda comercial, no puede decidir. Está a la merced de quién va a venir. Puede hacer publicidad, promociones, pero está limitado en el pueblo. La gente que tiene plata para ir allá. Pero por internet, uff, es ilimitado las ventas. Ilimitadas, son ilimitadas. ¿Me entiendes? Tengo mucho que decir, mucho que decir. Podría hablar una hora, no sé si hace una hora o otra. Yo estaba hablando nada más rápidamente. Pero otra vez. Suerte que no son más de uno por semana. Pero trato de ayudarte mentalmente a corregir tu dirección, donde vas, tu camino. Para que tú vayas al camino donde da más plata. Más bendiciones de Dios. ¿Verdad? Porque si tú vives pobre y pobre y pobre y siempre no hay plata al final del mes. Es como decir que Dios no te está bendiciendo, quizás. La gente dice, hay que Dios te bendiga y todo eso. Sí, pero hay que sembrar, como te dije. Dios no hace caer plata del cielo así por ser bendecido. El más bendecido de la tierra no recibe dinero del techo de su casa. No, nadie toca, ten, tengo mil dólares para ti. Otro día ten, mil dólares para ti. Dios te bendigo, bendigo, te bendigo. No, no es así. Hay que sembrar, hay que ser clarito. Creo en Dios, no hay ningún problema. Yo sé que está ahí. Vivo y estoy hablando gracias a Él. Bendecido de tener voz, mente correcta y todo eso. Sí, pero del otro lado hay que vivir también. Y todo cuesta en este mundo. Si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Nos morimos, literalmente. Los africanos que se mueren de hambre porque no tienen plata. Y por eso que se crean fundaciones para mandar, ¿qué? Manda plata. Siempre recolectan plata. ¿Por qué no recolectan bananas? No, recolectan plata. Porque no podemos estar felices sin plata. Nos morimos sin plata, está clarito. Que te digan lo que quieran, te mueres sin plata hoy en día. Te toca pedir plata a tus amigos. Trata de beber un año sin plata. Vas a tener que beber dependiendo de una familia que ellos tienen plata para dar de comida. Pero tú me entiendes que sin plata no vives. Entonces, es importante. Y crecer en la vida es normal. El rey Salomón era el más millonario de la Biblia. Entonces, es normal, según Dios, de tener plata. Oro y etcétera, etcétera. Es normal. Eso significa que tú estás progresando y tú estás superándote y eso es el don que Dios nos dio. De superarnos y ser mejor, mejor y poder hacer beneficiar a los demás con lo que hemos creado. Esto es lo que hacemos. Por eso que hacemos fundaciones, dones y filantropía y todas esas cosas. Para ayudar a los que de verdad. No los que tienen un empleo y no tengo plata. ¿Me ayudas, Eric? ¿Me ayudan? Sí, pero siembra y vas a cosechar. Hablamos de la gente que está mal. Los niños que los padres se fueron, el niño quedó solo. No es la culpa del niño eso. Ahí sí que hay que ayudar. Pero no ayudar a una persona que solo se pobre y no tiene plata y ayúdame. Me pasa eso. Pero pueden trabajar. Pueden crear cosas. No es igual a un niño que perdió sus dos padres. Es diferente un poquito. Entonces, hay que ver, hay que juzgar un poquito la sinceridad de la gente. Ustedes pueden, todos pueden, a partir de hoy, tener un nuevo sueño, algo que les hace llorar. Y van a decir, ok, ya me he decidido, ya no puedo aguantar esta vida. La voy a mejorar de verdad a partir de hoy. Te voy a ayudar. Pero mientras, yo tengo videos, pero puedes seguir mentores por internet. Sin problema. Es bueno escuchar versiones diferentes. Y tú vas a ver que yo hablo el mismo idioma. Que sea español, francés, inglés. La misma lógica, digo. Ok. Por eso digo mismo idioma. Así que, te veo. Me voy a preparar. Feliz semana. Nos vemos la semana próxima. Quizás en Colombia voy a estar haciendo un video, saludos y todo eso. Pero la otra quería mantenerte vivo con esperanzas y ilusión para un nuevo futuro. Tú necesitas eso. Necesitas eso. Así que, nos vemos pronto. Muchas gracias. Cualquier duda de un producto que yo tengo. Tú me avisas, mandame un email, eric.academyye777.com Y te voy a contestar rápidamente. Todas las noches, al final de mi día, yo veo mis tickets y les contesto. Ok. Si después de 24 horas tú no tienes respuestas, es porque caíste en spam. Hay gente que me mandan cosas a veces que yo, boom, spam. A veces no veo quién es. Si es una basura, lo pongo spam. A veces es tu amigo Twitter, amigo Pinterest, que me manda algo que viene de ti. Que yo no quiero esas cosas de Pinterest, Twitter, no sé qué promoción es. Pero pareciera que yo toco spam y eso, yo me di cuenta que, boom, tu email se me fue. Así que, yo no lo puedo sacar. El sistema de ticket que tengo, si estás en spam, te quedarás en spam siempre. Si es así, cambia de email, mandame otro email. Porque yo te digo, lo juro por Dios, yo contesto todos mis tickets. Los que yo veo. Los que están en la basura en spam, yo no pierdo tiempo con eso. Así que, 24, 48 horas, al normal, si estoy viajando, mándame un nuevo email desde otro email y te voy a contestar a saber. Ok. Bueno, muchas gracias. Quiero ayudarte muchísimo. Todos deberían beber al menos la vida que yo vivo. Hay muchos mejores que yo. Pero la vida que vivo, la siento perfecta. Para mí, es la libertad total. Levantarme a la hora que quiero, como dije, comer a la hora que quiero, no sé si eso es bueno. Dormir a la hora que quiero, hacer lo que quiero, cuando quiero, con quién quiero, viajar cuando quiero, trabajar hoy o no trabajar hoy. Tomar días libres o no tomar días libres. Trabajar 15 horas hoy por un lanzamiento que me encanta. Otro día, ay, estoy cansado, no hago nada hoy. Solo ticas al final del día. ¿Te gustaría? Y así, hacer miles de dólares al mes. Hablamos de miles, miles al mes. Bendicido. Gracias a ustedes, porque siembro, 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 siembro. Y algo me paga todos los días de lo que yo he sembrado en el pasado. Es una locura. Por eso que no tengo miedo a mi futuro. Porque no dependo de una fuente. Y sé que toda la semana, por algún lado, siembro cosas. Si no es CPA, no es ICOM, no es con ustedes, cositas así, un poquito por todo lado, boom. Tengo negocios hasta en Canadá. Me meto un poquito con todo y ahí no tengo los huevos en la misma canasta. Así que siempre, siempre me entra un dinero por algún lado a diario. Y un dinero de unos cientos ahí, medalla, dos medallas, cien, diez ahí. Tengo muchos días de vida 777. Siempre entra algo suficiente para viajar como loco. Y nunca, nunca, nunca faltaba plata. Nunca, nunca. Entonces, yo logré. Tú puedes. Yo empecé de nada. Tenía miedo, recuerda el teclado. Así que yo empecé como tú. No sabía que era internet. Tenía miedo que explotara eso. Y mira tú. Pero eso son dedicación. Yo estaba seguro que quería hacerlo y dediqué mi vida a eso. Sabía que era mil veces el mejor digital que oficina en Panamá en concreto. Un edificio. Mil veces el mejor abrirme al mundo que estar confinado dependiendo de un pueblo. No más, no más, no más. Ahorita, si quiero vender más, abro las válvulas. Yo mando más tráfico y vendo más. Así es mi vida desde años. Así que hay que cuidar todo. Así que yo no mando tanto tráfico porque hay que cuidar a esa gente, contestar los tickets y todo eso. Pero voy a la velocidad que yo quiero cuando quiero. Tú te vuelves una máquina fabricando dinero. Literalmente. Legal. Eres un ATM. Un cajero automático en tu casa. De toda la familia eres el cajero. Soy yo aquí. Entonces, ¿necesitamos mil dólares? Espérate. Voy a hacer eso. Boom. Levanto nada. Boom. Me llega. Literalmente es así. Yo lo mostré a un par de personas eso. Y dicen, wow, qué locura. Solo puedo mandar un email promocionando una cosa si quiero. A una lista de dieta. Una lista de celulitis. Una lista de bebida internet. Cualquier lista. Yo veo un buen proyecto, lo promociono y boom. Ya tengo mil dólares. Listo. Comprobado. La gente me ha visto hacerlo. Increíble. Entonces, literalmente te vuelves un cajero automático. Pero la gente no entiende por qué no lo creen. Porque si lo creerías, lo estarías haciendo. Te matarías para lograrlo. Invertirías lo que hay que invertir para lograrlo. Porque es así. No soy el único. Ve en Facebook. Por todo lado. ¿Cuánta gente son como yo? Todos hemos empezado con un sueño de ver. Si él puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo. Tú eres normal. Tú sabes aprender. Sabes aplicar. Yo también. Sé aprender. Sé aplicar. Si sabemos aprender y aplicar, podemos. Nadie es tonto, estúpido para no poder hacer las cosas que alguien te dice hacer. Porque mira, los empleados hacen lo que el jefe les dice. Si no, te votaría. Así que todos son inteligentes para poder aceptar órdenes. El jefe te dice, haz eso así. Lo haces así. Sabes que no es así, pero el jefe me lo pidió así. Yo lo hago así. Sabemos recibir órdenes. Y cumplimos y lo hacemos. Cuando llega por internet, cómprate un curso. Y el curso viene con profesores, digamos como los míos. Y te decimos, hazlo así. ¿Cómo se hiciera un jefe? Obedece. Entonces, al final vas a ver. Vas a recibir tus campañas. Y wow, la plata que me está entrando. Y tengo un límite. ¿Puedo ganar solamente un 5? No. Te estamos dando una campaña de 5. Factura los 5 que tú quieres. Wow. Ahora vamos a la campaña 50. ¿Cuántos 50 puedo ganar, Eric? Lo que quieres. Manda tráfico y vende 50. 50, 50, 50, descontaje. Todo lo que tú quieres. Wow. Hay gente que pensaba que era uno de cada uno. No. Quiero que tú sepas que tú eres un cajero automático. Cuando tú manipulas esto de internet y sabes cómo montar una página web, cómo fabricar un anuncio para mandar tráfico ahí, y cómo apalancar eso, cómo crecer, duplicar todo. Bien. No tienes límite. Tu límite son tus horas que tú quieres dedicar a la compu. Es así de fácil. Bueno, listo. Me preparo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Cualquier duda, eric.academy.j777.com. Espero tus comentarios. Y este video lo va a cargar en YouTube y Facebook. O sea que estoy esperando que la gente me diga gracias si te ha ayudado, al menos si llega hasta el final, hasta el final. Y si te ha ayudado en algo, ¿qué más te gustó de esta exposición? ¿Qué perla sacaste de esta exposición? Me gustaría saberlo, para poder hablar más de estos temas que a ustedes les encanta. ¿Ok? Tanto en Facebook que en YouTube, voy a estar viendo los comentarios. Le voy a dar me gusta. Cuando ves un me gusta es porque yo lo vi y te lo agradecí. Muchas gracias. Me gusta lo dice. Y voy a estar trabajando afuera en Medellín. Regreso y sigo con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Éxito esta semana. Chao, chao.